Hola, os vengo a explicar un poco sobre Chipre. Es una pequeña isla que tuvo bastante influencia de Grecia. La isla de Chipre fue invadida por los británicos que establecieron un protectorado en 1878. El imperio británico declaró de manera parcial la anexión de Chipre como colonia, aunque fue un estado de ocupación militar. La isla aparece como escenario en una gran obra de William Shakespeare por su obra Otelo, que gran parte de ella fue desarrollada en Chipre y se dio a conocer al mundo entero. Otelo es una de las tragedias más importantes de William Shakespeare y a continuación os voy a contar un poco sobre la obra. Otelo es un general de Venecia y tras triunfar en varias batallas es nombrado gobernador de Chipre, que pertenecía en esa época a Venecia. Se casa con la hija de un rico veneciano llamada Desdémona. Ambos se instalan en Chipre, en el palacio del gobernador. Yago es un subordinado de Otelo que quiere destruirle. La estrategia de Yago es hacer que Otelo se ponga muy celoso. Para ello, lo primero que hace es crear sospechas robando a Desdémona un pañuelo que había ser regalado por Otelo y lo introduce en la habitación de Casio. De esta manera, se empieza a sembrar en Otelo dudas sobre la infidelidad de su mujer. Llega noticias de Venecia, de que Casio ha sido nombrado gobernador y a Otelo se le asigna un nuevo puesto. Yago convence a Rodrigo para que mata a Casio. Dice que de esta manera Desdémona se enamora de él y se queda sin rival, ya que según Yago, Casio es el verdadero amor de Desdémona. En esa misma noche, Yago convence a Otelo para que mata a su mujer. Rodrigo no logra matar a Casio, que se defiende y sale victorioso del ataque. Otelo mata a su mujer ahogándolo con una almohada. En ese momento entra Emilia, criada de Desdémona y esposa de Yago. Revela las trampas de su marido. Su marido la mata. A continuación, Otelo mata a Yago. Y por último, Otelo se sustúa junto al cadáver de su esposa y se suicida. En Chipre hay muchos autores muy importantes, pero entre ellos destaca Kiriaco Charalambides. Es un poeta chipriota con mucho reconocimiento y proyección internacional. Estudió arqueología e historia en la Universidad de Atenas. Ha trabajado como filólogo en la enseñanza secundaria. Y en la Fundación Radiofónica de Chipre, donde llega a ser director. En sus poemas expresa el trauma por la invasión turca y la ocupación chipriota. Ha sido galardonado con varios premios, entre ellos el primer premio estatal de poesía de Chipre, el premio de la sociedad griega de traductores de literatura, el premio internacional Cavafis en 1998 y el premio Costas y Elenis Uranis por el conjunto de su obra en 2003, que se titula Dulce almíbar.